El índice de desempleo en Brasil alcanzó el 13,2% en el trimestre de diciembre-febrero, informaron el viernes fuentes oficiales. Es la primera vez que rebasa la barrera del 13%. El incremento marca además un aumento interanual y demuestra la degradación del mercado laboral en la mayor economía latinoamericana, sumida desde hace más de dos años en la peor recesión de su historia. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 13 millones y medio de personas se encuentran en búsqueda de empleo. Hay 1.400.000 desempleados más respecto al trimestre anterior y 3.400.000 más si se compara la cifra con el mismo periodo de un año atrás.